bueno estamos entonces en otro nuevo hogar pero para nosotros no es nuevo es conocido muy muy conocido por cierto es la casa de elmer y doña estela buenos días nene perdón buenas tardes cómo están bien 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 qué bueno gracias a dios y buenas tardes para todos acá david mayeli y mari estamos acá en la que a punto dejará doña estela de vivir en esta casa para pasarse a su nueva casa pero cuéntanos mari el por qué estamos acá por supuesto venimos a entregar unos víveres y decía elmer hace unos días que grabamos un vídeo decía ya se acabaron los huevos y cuando le entregaste 50 que sales a tu mamá porque no tenías huevos verdad para comer pero hoy mira te llegó una bendición nueva a tu casa nene y como te dije en el vídeo anterior yo te voy a traer dos cartones de huevo y hoy los iba a traer pero me dice mari no 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 sabes por qué porque muchos huevos se les van a arruinar en la casa me decía aunque tienes razón legio entonces cuando nosotros planteamos que ya se ha acabado este cartón de huevos que mari les trajo yo les voy a comprar dos cartones para que no falten los huevitos en casa qué te parece bien bien sí porque te gustan los huevitos dijiste huevos revueltos con frijoles y a tu mamá y a tu mamá cómo le gustan comer los huevitos ha sido en caldo en caldo a sopitas de huevo o sea que está bien entonces a mari que tú en las cajas normalmente le echas fideos hoy entonces ya sabes llegaron nuevamente en la comida a tu casa para que lo disfrutes tú tu mamita porque pues si ya no había hoy habrá en abundancia amar si la verdad que yo siempre verdad no nos desampara en ningún momento y dios sabe verdad cuando dios pone algo en el corazón de la persona y dice quiero bendecir a esta persona dios se lo ha puesto la verdad que es cuando mira el niño decía verdad que se le habían terminado ya sus alimentos y dios mira cómo se los está mandando tan rápido pero es dios que le ha puesto a al hermano gaspar silberio dios me lo bendiga por colaborar con doña estela y su niño david y aquí están los víveres su jabón su pasta su papel y sus huevos aquí está ok entonces estamos acá muy contentos porque hay muchas familias que se han se han encariñado con doña estela y con este niño imagínense cómo cómo se sienten ustedes felices al ver que esta ayuda llegó ya a casa de doña estela a casa de elmer y por qué se le trajo con flex porque el mer le encanta y ustedes saben conversión ayer y a los niños les encantan los conflicts porque nadie les venía y sabe de que no quieren ver mi amor pero yo sé quiero decir una cosa porque fue cuando yo crecí verdad mi mamá trabajó duramente para cocernos y aunque no les querían tener algo nos tocaba mucho los niños y grabamos mucha gente comiendo y nosotros Nosotros deseábamos, ¿no? Pero a veces hay gente de buen corazón que nos decía, ¿quieres un poquito? Y entonces, ay, se nos alegraba el corazón y la boca también. Sí, y eso sigue repitiéndose en otros niños de hoy en día. Y más así como está el tiempo ahorita, Amari. Sí, la verdad que el tiempo ahorita está muy en crisis. Y la verdad que muchas familias necesitan, necesitan de algo, de alimentos. Y lamentablemente, no hay, toca esperarlas. Pero gracias a Dios, la bendición ha llegado a doña Estela hoy, que tiene sus alimentos en casa. Y en el rostro se le miran, miren. Hoy sí te vas a cepillar. Hoy te vas a cepillar, se lo enseña. ¿Qué se me hace que no te he cepillado? A ver, que le gusta ese mío, ¿eh? Le pareció buena la idea, va a traer cepillo. Yo me imagino que David, ¿verdad? Se va a sentir muy triste. Es más que todos, que ya se le van acabando los vidrios a la mamá. Y me imagino que si él quisiera hacer algo, se le complica, porque está muy niño todavía. Sí, él no puede hacer nada todavía. Pero te has ganado el corazón de muchas personas, Elmer. ¿Qué le quisieras decir a todas esas personas que se han encariñado contigo y te quieren mucho? Diles algo ahí que tú les quieras decir. Gracias, José, por las cosas que les manda. Y las personas que hicieron mi casita y el Señor que les mandó estas cosas ahorita, ¿eh? Cuando seas grande, nunca te vas a olvidar de todo esto. Siempre los tendrás en la mente. Y gracias a todos por ser parte de estas bendiciones en este hogar. Así es, Gaspar. Muchísimas gracias. Dios le recompensará grandemente. Porque eso es verdad. Yo lo tengo ya bien comprobado que cuando uno da algo de todo corazón, eso regresa. Y regresa multiplicado, no regresa igual. Entonces, esto no es en vano. Igual nosotros también, el hecho de que andemos acá, no quiere decir que estamos perdiendo nuestro tiempo. De ninguna manera estamos porque Dios así lo quiere. Y bueno, eso también tiene su recompensa. Entonces, eso nos motiva a seguir para adelante y no desmayar, ¿va? Así es, claro que sí. Y gracias por el apoyo a todas las personas que miran nuestros videos, ¿verdad? Muchas gracias porque sin ustedes no somos nada también. Porque con sus vistas y con ver los anuncios también, ¿verdad? Nos están apoyando para seguir adelante. Sí, por cierto, también tengo un video muy interesante donde les voy a contar sobre la construcción. Estoy muy contento, fíjate. Y fíjate, Mari. Le decía, Mari, yo, fíjate, Mari, que estoy muy contento porque ya la casa de Doña Estela ya va más terminada que a la mitad. Y eso me motiva muchísimo porque he sabido administrar el dinero, el dinero de ustedes. Y ahí estamos. Yo había dicho que no me iba a alcanzar. Y quizás no me vaya a alcanzar. Pero creo que si va a faltar va a ser poquito. Entonces, estoy muy contento. Yo creo que Dios ha ido bendiciendo todo esto porque en un momento me asusté. Dije, no me va a alcanzar. ¿Y ahora qué voy a hacer? Me va a tocar a mí. Bueno, pero conforme se ha ido terminando el trabajo, me he dado cuenta que como que el dinero ha ido rindiendo. Y eso me motiva y digo, Señor, tú lo estás haciendo porque quizás no me va a alcanzar, pero va a ser poco o puede que sí me alcance. Y créanme que se los digo de corazón. Me asusté por un momento porque recuérdense que les dije que si no me iba a alcanzar el dinero les iba a decir, pero esa noticia todavía no se la hace dado. Eso significa que todavía vamos a ir bien. Entonces, al igual que esta ayuda de víveres. Entonces, a veces hay que saber a quién se le va a enviar un dinero. Y ustedes han hecho la mejor elección de mandarlo a este canal, así es Guatemala, porque nuestra misión no es quedarnos con nada de ustedes, sino más bien en vez de quedarnos con lo de ustedes, nosotros estamos también aportando algo para que esto se lleve a cabo. ¿No es así, Amari? Así es claro que sí, pues nosotros hacemos lo posible de hacer las entregas lo más pronto posible, ¿verdad? Porque miramos que en verdad hay mucha necesidad aquí. Y acá hay necesidad, pero en la capital yo estaba viendo un gential pidiendo ayuda. Aunque a veces la gente también no son conscientes. Estaba diciendo alguien ahí que en la noticia que mucha gente está abusando, la misma que sale a pedir todos los días y les dan, y esas mismas están otro día en el mismo lugar pidiendo, dicen ahí él. Como quien dice, bueno, me dieron mañana, sigo a pedir otra vez. No, eso tampoco no es correcto. Porque no solo una persona tiene necesidad, ¿verdad? Sino que todos, como es usted. En muchos diferentes lugares yo he visto una noticia que es que más antes ni los dejaban salir de sus casas, encerrados los niños llorando que tenían hambre. La verdad, y gracias a Dios que eso todavía no ha llegado aquí, ¿verdad? Todavía nos dejan salir de nuestras casas. Sí, estábamos contentos. No sé si vos escuchaste la noticia, David, que ya como que iba a llegar toda la normalidad, pero últimamente han ido aumentando los casos de personas contagiadas y se volvieron a cerrar las puertas. O Mari, Mari sabe más de eso. ¿Cómo está eso, Mari? O sea que como que se volvió a poner complicada la situación. Sí, la verdad que estaban diciendo las personas que han viajado de la capital para acá que ya no las dejan pasar para acá, ¿verdad? Porque han vuelto a cerrar, porque se han incrementado los casos, ¿verdad? Aquí en Guatemala, lamentablemente está llevando más de 1050. ¡Wow! Sí, y antes había solo casos de 20, 25, 35. Nosotros nos asombramos. Y ahorita solo de 80, 90, 96. ¿Diario? Sí. Por día. Por día. Y la verdad que preocupa todo eso, ¿verdad? La recomendación del presidente hacia la población, que por favor, que siempre tomen sus precauciones, siempre usen sus mascarillas, lávense las manos, cuando lleguen a casa, quítense los zapatos afuera, o si tienen posibilidad de bañarse afuera de los cuartos, se pueden bañar y todo eso, ¿verdad? Pero sí, la verdad que hay que hacerlo, ¿verdad? Para evitar, porque así como nosotros también tenemos a nuestros niños y tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Porque nosotros salimos, pero gracias a nosotros no salimos lejos de nuestra aldea, solo a los alrededores, nada más. Claro, la verdad es preocupante, pero en la misma, para todos aquellos que quizás nunca han creído en Dios, hoy es el momento que digan, hoy sí, creo en Dios, porque Dios está permitiendo que todo esto pase para que muchas personas se humillen ante Él, nos humillemos, más bien dicho, y Dios sane nuestra tierra. Así es de que, amigos, el tiempo se está acercando, se está poniendo más difícil todo, y saben, lo más complicado es que dicen que ahora hasta los niños hay una epidemia aún más fuerte que ahora está abarcando hasta los niños, y eso, ay, Dios mío, nosotros no es que nos asustemos ni nada parecido, lo que pasa es de que, como humanos, no crean, nos entra aquello de que tanta persona enferma, otros muriéndose, y nos da lástima todo lo que está pasando. Pero, amigos, si ustedes están viendo este canal, este video, confíen en Dios, clámenle a Dios, y tú, Elmer, por favor, papito, no vayas a estar saliendo a ningún lado sin tu mascarilla, ¿viste? Sí. Siempre que salgas a la tienda, póntela para evitar que te enfermes, ¿verdad? Ajá. Así es, por ti, tampoco salgas, porque eres Pablo. Ajá. Yo le quiero pedir un favor. ¿Cómo así? Este, yo quiero que le compren zapatos a mi mamá. Ay, permítame, papito. Bueno, el tiempo se nos fue en este video. Claro que sí, mijo, vamos a hacer otro video y vamos a escuchar, porque esto que acaba de decir el nene, me llamó la atención. Vale, nos despedimos, amigos, de este video, pero Dios les bendiga a todos, donde quiera que estén. Pidámosle a Dios que tenga misericordia por el mundo entero, para que se acabe esto, porque por lo que veo, en vez de acabarse, como que está agarrando más fuerza. Pero, Dios nos ayude, Dios tenga misericordia de la humanidad, y un día podamos contar, terminó eso, ¿verdad? Sí. Se acabó, pero eso solo lo puede hacer nuestro Dios. Así es de que, amigos, hasta el siguiente video. No se lo pierdan, porque quiero escuchar lo que Elmer acaba de pedir. Así es de que, en el próximo video, los esperamos.